Alrededor de 1.600 árboles de sombra y maderables son parte de las especies de plantas que posee el vivero del Distrito de Sociedad en el municipio de Morazán Sur. Fue creado con ayuda de organismos no gubernamentales a través del proyecto Aumento de las Medidas de Resiliencia Climáticas en los Agroecosistemas del Corredor Seco del Salvador Reclima, de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, FAO, y el Fondo de la Iniciativa de las Américas FIAES, dijo Juan Alvarenga, delegado ambiental. Bueno, este proyecto inició con el apoyo del Reclima, la FIAES y la Microrregión Nororiental que abarcaba en su momento Huateca, Cacaopera, Sociedad y Corinto. Con el apoyo de ellos fue cuando se dio inicio a este proyecto. En realidad este vivero que tenemos aquí en el Distrito de Sociedad no es tan grande. Hemos tenido nomás solo 16 especies, en lo que se destacan pino, cacao, café, madre cacao, cerezo, nin, entre otros, ¿verdad? Sí. ¿Desde hace cuánto tiempo funciona? Ya vamos sobre dos años. La mayoría de estos árboles están destinados al proyecto de reforestación que se ejecuta en la zona, dijo Alvarenga, agregando que el objetivo es concientizar a la población sobre la importancia de los árboles, más que todo en la época de invierno, periodo en el que los agricultores realizan cortas o talas de árboles para el cultivo. En el distrito contamos con unos polígonos, por decirlo así, en los cuales, más que todo en las zonas de recarga, ¿verdad? Se han sembrado infinidades de árboles, más que todo forestales, para que esto permita la filtración de agua. La verdad es que para la municipalidad es importante, así como también para cualquier otro ser humano que se maneje en este municipio, ¿verdad? Y en cualquier parte de la tierra, pues ya sabemos las atrocidades que está haciendo el cambio climático, ¿verdad? Y aquí prácticamente es generar conciencia, porque más que todo en esta época de siembra de maíz, algunos agricultores pues como que les pasa la mano, ¿verdad? Y como que la ley es un poco bonascible con ellos y pues a veces se les va la mano con la corta de árboles. Según Alvaren, el vivero fue creado desde cero, desde la preparación de la tierra, sembrar cada una de las especies y cuidarlas durante todo el verano. Con edición de Diana Lazo, informó para Canal 15 El Zamorano, Yesmi Velázquez. ¡Gracias!